En primer lugar, agradecer la presencia de tanta gente, quizás no nos lo imaginábamos y bueno, para nosotros es realmente un honor representar a todo el equipo de investigación de Miral, del programa Miral. Comentaros antes de nada que nosotros lo que vamos a presentar es una primera parte de la investigación. Es una investigación que ha durado dos años y lo que vamos a presentar es la parte correspondiente al año 2015. Aquí y ahí, bueno, luego os lo explicaríamos, pero son tres aplicaciones del programa. Eso es como dice Momethiva Sara, se trata del pilotaje del programa. En primer lugar, comentaros qué es esto de Miral. Miral es un programa que pretende, no lo es, todavía porque lo estamos pilotando, pero pretende ser un programa dirigido a menores que hayan ejercido violencia dentro del ámbito familiar, violencia dirigida a sus padres o progenitores. Cuando nos planteábamos el proyecto, no nos lo planteábamos como un proyecto dirigido solo a familias, a situaciones donde la violencia estuviese judicializada. Esto nos parece que es importante y que tiene mucho que ver con el tema preventivo. Entonces, es un programa en el que también han tenido cabida otras situaciones familiares donde todavía no había una denuncia y un procedimiento judicial abierto. Miral empieza a construirse sobre el año, finales del año 2013 aproximadamente, y la primera edición la hacemos en el 2014 con aproximadamente unos 12 chavales y la hacemos bajo el paraguas de un programa europeo de fomento de las actividades, de las buenas prácticas dentro de la ejecución penal y de la intervención psicosocial. Miral viene a ser el fruto de la inquietud de un grupo de profesionales y compañeros por encontrar vías para la intervención en un fenómeno tan complejo y tan duro como es el de la violencia ascendente. Os presentamos un poquitín quiénes hemos formado o quiénes formamos todavía este equipo de investigación. Por un lado, personal de Justicia Juvenil, personal de los equipos de Mediuber, tanto de Tarragona como de Terras del Ebre, en representación un poco de esos técnicos que estamos trabajando con la parte, entre comillas, lo diré, con la parte agresora. También forma parte del proyecto Miral técnicos, profesionales del equipo técnico de adultos, que son aquellos profesionales que trabajan bien desde el ámbito del peritaje, bien desde el ámbito de la recuperación de víctimas, pero trabajamos con el otro lado, también lo pongo entre comillas, con las víctimas. Ambas son dos miradas muy interesantes, dos miradas imprescindibles para abordar de manera integral un fenómeno tan complejo como es el de la violencia filioparental. La tercera pata de esta especie de silla que hemos querido un poco aquí mostraros es la comunidad. Creemos que la comunidad también está en nuestro proyecto y, además, pretendíamos que estuviera. Y está representada a partir de una figura muy concreta que es el monitor Miral. Os explicaremos a lo largo de la sesión quién es esta persona y qué funciones desarrolla. Pero así de entrada os decimos que el monitor Miral participa de las sesiones con los dos monitores que las conducen y es una persona que está cumpliendo una medida penal alternativa y que ha superado con éxito un programa terapéutico para sujetos que han cometido violencia dentro del ámbito familiar. Es decir, el monitor Miral es alguien que presta su experiencia, sus miedos, presta su proceso de rehabilitación al servicio de que estos chavales puedan verse reflejados en él y en su historia para trabajar su propia historia de violencia dentro del ámbito familiar. Por tanto, el equipo de investigación lo formamos estas tres patas y todos nos hemos unido en este proyecto desde la necesidad del día a día de encontrarnos en este trabajo técnico de investigación-acción, de encontrarnos con la necesidad de buscar vías para trabajar la violencia filioparental. Bueno, vamos a hacer así un plan dúo Pimpinela para que sea un poco más entretenido y participemos todos. A ver, el punto de partida del cual nosotros partimos fue en este primer año del programa europeo donde hicimos una valoración de aquellos sabris que teníamos del 2014 que se habían hecho por los técnicos del medio abierto de Tarragona con aquellos chicos que presentaban la tipología de delito de violencia dentro del ámbito familiar ascendente o maltrato familiar, que son las dos tipologías que se utilizan a nivel jurídico. Entonces, a partir del análisis de estos sabris realizados, vimos que había una serie de factores que se estaban repitiendo de forma constante en todos ellos y son aquellos que nosotros escogimos como punto de partida para ver cuáles eran un poco los contenidos que tenían que tener las sesiones, ya que estos factores identificaban unos déficits en estos chicos de forma común. La segunda fuente de información para ver qué tipo de contenidos dábamos en cada una de las sesiones fue la revisión de aquellos programas vigentes tanto en Cataluña como en el resto del Estado para ver un poco cuáles eran las temáticas que se iban repitiendo, ya que habían sido programas que ya se habían implantado y se habían ejecutado y habían tenido un cierto éxito, una cierta validación, porque ya se estaban ejecutando. Y en el tercer punto, la tercera fuente de información en la que nos basamos es en el programa Mirai, porque nosotros… hay el programa Limits, perdonad. Nosotros, la intención era, para darle un mayor enfoque integral a la intervención, era hacerlo paralelamente con el programa Limits. Entonces, de las sesiones de Limits había una serie de contenidos que se trabajaban con los padres que se podían asociar y que se podían adaptar a la intervención que teníamos que hacer con los chicos a nivel de conceptos. Entonces, a través de estas tres líneas básicas de punto de partida, nos pusimos todos a elaborar, bueno, un poco diseñar cuantas sesiones más o menos y a elaborar un poco el contenido de cada una de ellas. A ver, la propuesta que nos planteamos fue que, más allá de crear un programa de competencias propias para trabajar con los chicos, que ya hay muchos, entre los cuales el que nos acaban de presentar los compañeros, lo que vimos es que nuestra propuesta era un poco más agusarada, es decir, más ambiciosa, que ahora no me salía en castellano. La historia es que queríamos que fuera algo mucho más integral. Entonces, dentro de esta intervención integral, necesitábamos estas tres patas básicas que aguantan este taburete, principalmente al técnico de medio abierto. Necesitábamos a un técnico de medio abierto, el cual era el que nos iba a derivar a los chicos, pero aparte iba a trabajar paralelamente con nosotros, reforzando todos aquellos conceptos que estábamos trabajando con ellos en las sesiones grupales. Por ello, el técnico de medio abierto tiene su función en tres sesiones individuales. Una es al inicio del programa, presentando al chico un poco cuáles son los contenidos que se van a trabajar, una en medio después de las cuatro primeras sesiones para reforzar todos aquellos conceptos trabajados y los que se iban a trabajar y al final para reforzar íntegramente todas las sesiones grupales. La otra pata que sustenta nuestro taburete es el programa Límits. No desde el principio, claro, es que ahora yo os presento la parte que hemos hecho en el 2015 de pilotaje, pero como también hemos hecho en el 2016, que no toca hablar aquí, pero en mi cabeza está porque estamos en ello, la historia es que empezamos haciendo el programa Límits cuando podíamos con los chicos y ahí con los padres y el programa Límits cuando podíamos, pero la idea era que nos dimos cuenta desde la primera edición que conjuntar que aquellos padres que pudieran ir al Límits justo a la misma vez que aquellos chicos que tenían que ir al Mirai en el mismo día, las mismas horas, estábamos reforzando muchas cosas. Primero, es que el hecho de que los chicos vinieran acompañados por los padres ya nos garantizaba también que aparecieran todos, un poco como una responsabilidad compartida. Eso por un lado. Y por otro lado, era fomentar que dentro de lo que es el concepto de maltrato intrafamiliar es un problema de la convivencia familiar y que todos somos corresponsables, todo y que el chico es el que está, en aquellos casos que ya tenía la denuncia, sea el denunciado. Y la tercera pata de este taburete sería el monitor Mirai, que es un poco lo que ya nos ha comentado el compañero. Entonces, nosotros, la introducción del monitor Mirai es como persona de referencia que ha tenido esta vivencia y que por edad y por experiencia ha avanzado y lo ve con una retrospectiva, pero al mismo tiempo es capaz de conectar con muchas cosas con los chicos. Entonces, en algunas sesiones concretas valoramos que tenía que estar presente y a medida que íbamos pilotando este programa, sí que hemos ido configurando que a lo mejor en la primera edición estaban unas concretas que estaban muy relacionadas con aquellos conceptos que queríamos abordar, pero luego en alguna otra edición hemos considerado mejor ampliarlo por una serie de cuestiones que ya os explicaremos. Muy bien, pues ahora como va un poco de narrativas digitales, nosotros vamos a presentaros otra. Esta narrativa digital la elaboramos este verano y fue presentada en un congreso en Oslo sobre violencia juvenil y, bueno, se explica, tiene dos vías. Sale el testimonio de unos padres que han asistido al programa Límits y el testimonio de una menor que también ha asistido al programa Mirai. Pediros disculpas porque realmente esta no es la versión definitiva de esta narrativa, pero los sistemas informáticos nos han fallado y esta presentaba menos calidad, pero bueno, el mensaje creo que lo habéis podido recibir. Hablamos ahora un poco de resultados o más que de resultados, sí, rápidamente hablaremos de resultados o más que de resultados, decimos, de reajustes. Al principio os hemos dicho que es una investigación de dos años, por lo tanto lo que hemos hecho durante este primer año ha sido un pilotaje que ha dado lugar a la introducción de nuevos elementos, de modificar dinámicas para mejorar la aplicación del programa. Entonces, rápidamente os comento. En relación al monitor Mirai, pues una de las cosas de las que nos hemos dado cuenta, bueno, la narrativa está dedicada al primer monitor Mirai que, por desgracia, falleció este año, recientemente, ¿no?, entonces nos dimos cuenta, ¿no?, de que necesitábamos tener una bolsa de monitores Mirai si queríamos poner en práctica el programa tal y cual está planteado. Y lo que hemos hecho es una formación para monitores Mirai, es una formación dirigida a ellos que nos sirve, por un lado, como bolsa de monitores y, por otro lado, para hacer una especie de selección y para que ellos puedan también adaptar el discurso, su discurso vital, su trayectoria a nivel terapéutico a las necesidades concretas del programa. Otro de los elementos que hemos ido modificando ha sido el ajuste de algunas unidades, sobre todo por lo que respecta a lo que explicaban los compañeros en la primera presentación, ¿no? Muchas de las dinámicas están bastante obsoletas y se trata de encontrar contenidos audiovisuales, funcionan mucho mejor, que conecten con ellos. Y, bueno, hemos introducido bastantes modificaciones de estas últimas ediciones a las primeras. Y, en última instancia, hemos querido introducir el tema de las TIC de las nuevas tecnologías y hemos creado un Facebook Mirai. Un Facebook Mirai es un espacio en el que estamos el Monito Mirai, los trainers y los chavales, para poder ir compartiendo a lo largo del programa todas aquellas cuestiones que van saliendo durante las sesiones. De alguna manera, lo que hace este Facebook es sustituir a los ejercicios entre sesiones que les pedíamos que hicieran, básicamente porque no los hacían. Entonces, esta es una manera de engancharlos un poco más a la dinámica del programa. Bueno, y ya para finalizar, lo que nos planteamos para el futuro, un poco es seguir haciendo más ediciones del programa Mirai. Y una de las cosas importantes que me había olvidado antes de cuando explicaba un poco la estructura, la última sesión conjunta que se hace entre los padres y los chicos, una vez han acabado los padres el programa Limit y una vez que han acabado los chicos el programa Mirai, se hace una sesión conjunta donde se hace como una recopilación de aquellos conceptos trabajados para ver qué es lo que han captado cada uno y cómo entre ellos hacen el feedback, uno con el rol del padre y otro con el rol de hijo. Y es una de las sesiones más interesantes. Finalmente, también lo que nos planteamos es la validación institucional, es decir, a medida que lo vamos haciendo y vamos haciendo todos estos reajustes que decía el compañero a través de los resultados y viendo un poco también el feedback que nos van dando los chicos a través de las ediciones y los padres y los técnicos de medio abierto. Y, finalmente, lo que sí que queríamos comentar, a diferencia, por ejemplo, del proyecto de los compañeros, es que nosotros somos técnicos de medio abierto, técnicos de asesoramiento a víctima, técnicos de medidas penales alternativas, voluntarios… Bueno, somos un grupo como heterogéneo un poco, pero que nuestro objetivo siempre es trabajar con esta población de agresores víctimas, por decirlo de alguna manera, porque tienen como el doble rol. Entonces, la historia es que, claro, nos hemos quedado cortos y lo estamos viendo este año, que hay que presentar la memoria, que nos exigen desde el centro de estudios cómo es lo que les toca. El tema de que nosotros la parte de acción la llevamos todo lo mejor que podemos y tenemos más experiencia y estamos más duchos en este tema, pero toda la parte de investigación, todo el que nosotros hemos pedido la colaboración de los metodólogos de la universidad, aprovechando un poco la coyuntura que nos ocupa de tener una directora general que viene de la parte de la universidad, estamos viendo y viendo también la experiencia de los compañeros que este convenio de juntar lo que es la realidad científica con la realidad de la población y del planeta Tierra sería interesante para realmente que los que conocemos toda esta parte de acción y de intervención directa con los chicos y de manejo un poco de todas estas dificultades de riesgo de los chicos y de las familias, junto con la universidad, que es la que realmente tiene por la mano todo esto de la metodología y sacar el máximo provecho para poderlo hacer de forma más rigurosa, más sistemática y que la validez sea más auténtica para los profesionales y sobre todo para las personas, la población a la que atendemos. Y dicho esto, creo que ya damos por finalizada nuestra presentación. Muchas gracias a todos y sobre todo a todos los colaboradores que hemos tenido, que son nuestros compañeros de al lado, del medio y de niveles más altos. Gracias.